Queridos amigos, gracias por continuar aquí en los invitados del director, transmitiendo en vivo para todos ustedes a través de Televida, canal 41 de Radio ABC 540 AM, VIDE FM 105.3 y en www.videfm.org. Ahí también estamos en vivo para todo el mundo, ¿verdad? Que puedes sintonizarnos a través de la web. Nosotros continuamos en este interesante encuentro que tenemos en nuestra casa y qué bueno poder compartirlo con todos ustedes. Qué bueno. Miren, como lo hacemos siempre, siéntanse que ustedes están sentados aquí. Llámenos, pregunten lo que quieran, que ellos han dicho que le pregunten lo que sea, que le van a responder si se lo saben. Así que vamos a hablar de esta inspiración, vamos a hablar de tantas cosas buenas que se están haciendo hace tiempo y quiero que me hablen un poquito de esos operativos y el tiempo que tienen dando la mano a esta nación. Y que ustedes puedan también, si tienen algún testimonio, pues llamarnos también. Háblenme, ¿desde cuándo esa mano amiga y dónde, en qué sectores ha estado permanentemente ayudando? Bueno, tenemos más de 20 años haciendo esto. Obviamente no lo empezamos nosotros, la institución llamada Sociedad Médico Dental Dominicana, conjuntamente con las aseguradoras, algunas aseguradoras de salud. Han estado viniendo al país desde hace mucho tiempo. Nosotros somos parte de eso, por lo menos por los últimos, por 97, por allá. Y hemos estado en todas las fronteras, por todas partes. Generalmente más en los sitios más necesitados, desde Pedernales hasta las otras puntas del país, en Punta Cana, por esos pedazos, en áreas pobres. Loma Linda, no sé si sabe, ¿alguien sabe dónde queda Loma Linda o Tierra Linda? ¿Tierra Linda? ¿Loma Linda? No, Tierra Linda. ¿Tierra Linda? ¿Alguien sabe? No, no. Que está en el medio del país, en la frontera. Wow. Todavía en esa época se reunían la gente a comer y a sacar una fogata. Pero lo que quiero decir es que siempre se ha hecho esto. Y la idea ahora no solamente es traer los médicos y ayudar y la medicina. Cerramos los hospitales del área. Le pedimos que nos den el hospital. Hablamos con los clubes del área. Verificamos a todas las personas que tienen generalmente vesículas o hernias, labios leporinos. Y aparte de todos los problemas dentales, y hacemos listado. Esa gente se revisa primero. Y ya cuando viene el equipo completo, tomamos los hospitales y hacemos toda esa cirugía. Aparte de los médicos trabajando, dando consultas. Y camiones, dos camiones dentistas. Uno que preparan porcelana y todo tipo de tratamiento. Y hacemos un arreglo completo, buscar a las personas cuando hacemos esto. La última vez estuvimos en Pedro Gran, Pedro Gran, Pedro Gran, Pedro de Pedernales. Todo, usted se puede imaginar. Lo interesante de esto es cómo ver cómo le cambia la vida. En uno de esos operativos, tuve una señora que nunca el pueblo lo había visto con dientes. Ah, wow. Y salió de allí con una dentadura preciosa. O sea, ese tipo de cosas que transforman, mejoran la autoestima y traen algo. Y generalmente tenemos el apoyo del Ministerio de Salud de aquí, de la Universidad de UNIVE, que nos ayuda. Con eso siempre encontramos un soporte local. Pero generalmente venimos cerca de 150 personas de allá. Wow. También mencionaba, Monseñor, el trabajo que realizan con los jóvenes, con aquellos estudiantes, con la parte de las becas. Y esas facilidades a los jóvenes latinos, no solo dominicanos, sino también latinos que están allá y que se acercan a usted en búsqueda de ayuda. El señor arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Osorio, ha invitado al doctor Tallá a varios diálogos cuando supo de la creación de la Fundación Ramón Talán. Y él ofreció la colaboración de los colegios católicos, las escuelas católicas, que pudieran ofrecer los mejores alumnos, con muy escasos recursos, que puedan beneficiarse de un plan de becas que hemos diseñado para ayudar a los jóvenes que desean entrar en el rubro de la salud. Sea medicina, sea hacer enfermería, sea cualquiera de los campos que hay hoy en la industria de la salud, nosotros estamos creando estos proyectos para dar el apoyo financiero a jóvenes que son de muy escasos recursos, pero de grandes condiciones académicas. Excelente. Quiero decir que nuestros muchachos, que son muy talentosos, pero son muchachos pobres, que apenas pueden tener el pasaje para moverse a una de las universidades nuestras aquí, imagínense, fuera, ¿tendrán esta oportunidad? ¿Será vía las parroquias, las escuelas, como un muchacho que esté interesado, diga, ay, déjame ver, ¿dónde llamo? ¿Con quién hablo? ¿Qué debo hacer? No solamente eso. En Estados Unidos estamos haciendo lo mismo a través de una universidad que está en New Rochelle, pero hay algo interesante que creo que tenemos que pensar. Generalmente, yo estuve en Argentina reuniéndome con un grupo de personas que tienen nivel académico, hacen cosas educativas con una fundación que creó el Papa, y estamos tratando de conseguir que gente de importante, por ejemplo, un ejemplo típico, Lionel Messi, Lionel de Soccer, llevarlo a Estados Unidos, a varias escuelas. Él es cristiano católico y quiere ayudar. ¿Qué logramos con esto? Por ejemplo, dar entrada a un sitio donde caen 5.000 personas, pero a través de la emisora, hacer concurso de quiénes pueden ir, poniendo un website. Pero al mismo tiempo, lo que estamos haciendo es que ese joven is hooked in con el website para comunicarse con las cosas que están pasando a nivel de la iglesia católica e involucrarlo más en el día a día. Y tienen un vidente más para... Y esa, la manera en que queremos hacer este tipo de cosas, aparte de las becas, es logrando que al mismo tiempo consigamos entrar al mundo digital de la juventud, que pueden ganar cosas y hacer acceso a este sitio de eventos, aparte de que estamos con las becas. Estoy hablando dos cosas juntas, pero... Sí, sí. ¿Cómo involucrar a esa juventud que se vea que hay una posibilidad, no solamente a la beca, pero si no, a otras cosas que podemos ofrecer? Claro, claro. Sí, yo quería decir que la fundación tiene su base en Nueva York, está recién creada, pero aquí ya estamos en el proceso de hacer una fundación dominicana socia de esa fundación en Nueva York. Y a través de esa fundación, aquí en el país, es que se va a operar, me va a dirigir el arzobispo, y por cierto, vamos a contar con todos los que tienen las escuelas, los centros educativos, los medios populares, y personas también que son de iglesia, que tienen hijos o jóvenes que están en los grupos juveniles, y que quieren echar para adelante, y que les falta ese apoyo. Entonces, así vamos a funcionar. Y qué bueno que la ayuda es integral, que no es sólo la salud, no es sólo la alimentación, es también promoverlo de modo humano. Estos muchachos puedan estudiar, que puedan echar hacia adelante, y que puedan, pues, lo hemos recibido gratis, darlo gratis, y se nos ha ayudado, pues, ayudar. Porque muchas veces, una vez finalicen, la probabilidad, en el caso de lo que pasa en Estados Unidos, de conseguirle trabajo, que tengan acceso a una... Es un combo, es completo. Vale recalcar que aquí en el país, en el público dominicano, no es solamente la carrera de medicina, los convenios con universidades, está en el área de imágenes, en el área de enfermería, se está trabajando ya en un plan piloto, que el doctor Ramón Tallá comenzó y fue exitoso con unas enfermeras para entrenarle en Estados Unidos, tuvieron un tiempo allá, en la parte de oncología, que es una necesidad muy grande. O sea, que no es solamente medicina per se, como la carrera, sino que hay otras áreas que también van a hacer incidencia en esta beca, para que todo ese conglomerado de salud vea una mejoría, empezando aquí en Santo Domingo, que es la capital, pero con intención luego de expandirlo a nivel nacional, y que se haga una resonancia de todas esas cosas positivas que puede traer la salud, con buena educación, con alta educación. Cuando se refiere a la parte de oncología, con el hospital de oncología nuevo que está ahí en la... Cerca de la UAS. ¿Correcto? Sí, nosotros nos llevamos las enfermeras que iban a trabajar en oncología, les pusimos un apartamento en Estados Unidos con todos los gastos, y fueron a entrenarse en el hospital Mount Sinai, y ahí estuvieron la directora, la que se capacitó un buen grupo, que luego vino para acá a entrenar, cómo manejar, son tóxicos también estos medicamentos. Sí, mira, y ver cómo trasciende mucho más allá, porque no es que solamente recibir la capacitación, sino cómo devolver a esos profesionales aquí en la República Dominicana, y que puedan servir aquí con todos esos beneficios que pudieron ellos recibir a través de la educación, y a través de esas becas, y que entonces acá sean multiplicadores de esos servicios que ellos recibieron. Qué interesante. En el campo de la enfermería, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando, gracias a Mario Paredes y todo el programa, estuvimos allá en la Pastoral Hispana hace unos años, hace más de 20, 28 años, nos dimos cuenta que había una cantidad de necesidades de enfermeras que pudieran ir a ayudar a los hogares y todo eso, y después había como una campaña de que gente quisiera estudiar enfermería para ir, que fuera bilingüe, para que habían visas disponibles para ir a Estados Unidos, porque había mucho, había como 100 mil de déficit en ese momento, imagínense hoy. ¿Ustedes han contemplado el que enfermeras puedan prepararse bien para dar también servicio a nuestras comunidades allá? El doctor acaba de mencionar que tenemos un acuerdo con una de las universidades, es Nueva York, el New Rochelle, que tiene una tradición de más de 100 años de educación en el campo de la enfermería, y entonces estamos elaborando los planes para entrenar personal de aquí y devolverlo acá. No nos interesa quitar la mano de obra cualificada de un país para llevarla a Estados Unidos, nos interesa realmente traer talento de vuelta para que puedan servir al país y a la sociedad. Este es el esfuerzo que estamos haciendo. Por supuesto que allá también queremos entrenar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes que desean entrar en el campo de la salud. Qué bueno, qué bueno. De verdad que hay que agradecerlo y no se nos va, señores. Esta fundación, además de todo lo bueno que se ha estado haciendo, han pensado en una actividad que hemos estado promoviendo todos estos días, y hoy precisamente tenemos la primera parte de la presentación. Y por eso, ahora cuando regresemos, vamos a hablar ampliamente de este que es un regalo, un regalo al pueblo dominicano. Volvemos a ver. Estás escuchando los invitados del director. Estás escuchando los invitados del director. Estás escuchando los invitados del director. Estás escuchando los invitados del director.